Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Estamos otra vez en un nuevo capítulo de The Witcher Y vamos a hacer esta misión secundaria que se llama Un Juego Peligroso Consigues la carta de Fringil a Vigo Isengrim y Natalis para Zordon Zordon, o sea Hice una mezcla entre Zoltan y Zordon Pero bueno, déjenme Vamos a ver, vamos a ver Bueno, vamos a ver Listo ¿Estos tipos sospechosos? Nada, nada, eres sospechoso Uy, uy, uy Pero esto ya no deberían aparecerme Porque se supone que este ciudadano preocupado Era el vampiro ¿Qué tan lejos tengo que ir? Yo me pongo a correr pero no me fijo que tan lejos tengo que ir A ver Ah, bueno, dentro de la ciudad Vamos, Gerald Corre, 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 corre Duy ove El Lo�� Estado ¿Pensar que...? ¿Pensar que...? No. Ahí llegamos, llegamos. ¡Señor! ¡Siñor! ¡Siñor! Aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! No sé si es por aquí, ¿eh? Yo estoy subiendo Porque me parece raro Que Ahí, vamos Espera, espera ¿Puedo robar? Está muerto Registra la casa de sed Con tus sentidos de brujo, bueno Ahí podemos robar Ahí hay sangre Ahí hay cartas Pero nada de esto Ah, esa era la escalera No la vi A ver Creo que... Bueno Y ahí debería estar la carta Hay más cartas Y ahí debería estar la carta Estaban buscando algo ¿En serio? ¿Tú crees que andaban buscando algo, Geralt? Fue lo que dijeron todo el tiempo Estaban buscando algo Bueno, vamos Estaban buscando algo Estaban buscando algo Estaban buscando algo Estaban buscando algo ¿Tengo que revisar todas las cosas? Estaban buscando algo Ah, ya está Estaban buscando algo Estaban buscando algo Vamos a ver, vamos a ver Ay, demonios Batalla, batalla de alianza Ustedes no saben lo que es Pero es No, batalla de alianza Tengo que hacer después Porque tengo que mover el personaje Bueno, dice expendio Espada de acero nueva Fabián Oliver Capa de tela dorada Polillada Duke Carta de Eisengram Ravik Ok Dale la carta Dale la carta y el libro De Zed a Zoltan Pero... Yo la quiero para mí Bueno, vamos Y puedo viajar, a ver Ah no, estoy re cerca Vamos Uy, espera, espera, espera Eh, mira como se va llenando de más gente Cazadores de brujas Zoltan Keralt Estás en la ciudad un tiempo Tal vez puedas decirme Radevid y Demir ¿Por qué no han tomado la ciudad? Excelente pregunta Creo que puedo cerrar el misterio para ti La guerra requiere recursos Wherewithal Novigrad Una gran puente Con una puente poderosa Y la tránsula Seguir con oro Todo lo que hace Es un pedazo Tiempo Medio Llegando Tengo Una ronda Tengo Todas 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 Novi Todas 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 Toda Todas 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 y cualquier asunto en la ciudad seguro que toque los riots durante los que las cofres pudieron muy bien ser luchados y barro así que alguien que quiere la ciencia de Novigrad sus barros no tiene la opción pero de lidiar con su mundo criminal vamos a hablar todo lo respecto para desbloquear y conocer un poco más la historia Sigi Reuven el rey de los pegueros Cleaver y Horson Jr ¿Qué te llamas un triumvir pero con cuatro individuos no idea bueno, hay cuatro y han cargado la ciudad en espieras de influencia nada se sucede sin que ellos conocenla y aceptenla rumor es que Horson recientemente corraló con los demás pero no sé nada más supongo que está muerto lo matamos Novigrad no parece como un lugar seguro no, pero Dudu sigue siendo no, Dudu está siendo de Menges pero no, no, no Tengo la carta de Izzangrim. Showed it to ya. Ha! La Cielos are beautiful. Zed te da mucho problema? Zed's dead. I ran into his murderers. One cry over spilt Zed. What about the other cards? Zoltan. Sure, this business isn't getting a little too dangerous. I mean, men are dying over these cards. Just Zed. And believe you me, he wasn't an innocent bystander. Zed's. I'm certain he snuffed his killers out on the spot. So why worry? Tell me about the other cards instead. Didn't find the other cards. Fuck. Bugger must have sold them. Listen, got Zed's ledger. Show me. Hmm. Entries show him selling the cards to Caesar Billison and Morave. Could have been worse. We need to pay him a visit. Who's Caesar Billison? Cleaver's Club. A decent fellow once, but so high and mighty now you can't drink with him, never alone go fishing. Fishing? We met at the Angler's Club. The pride of the Ponta. But Caesar don't show around there no more. So caught up in his new role, he almost never leaves his house. At least we won't have to run around town looking for him. Ravi. Who's he? Who's he? A common card shop and a swindler. He had the facade painted gold. And if you want to see Ravi first, I'd look for him at the Golden Sturgeon if I were you. All right. See you later. And no need to pussyfoot around with Ravi. Beat him about the ears a bit. He'll cave. Well, good luck to you, Geralt. Okay. Creo que... No puedo. Quería jugar contigo. Ay, sí, a ver. Jugamos a Gwent. Round of Gwent. I never refuse. Let's play. Eh, ¿qué mazo estaba usando yo el de Ni Esplugar? Bueno, usemos. Mmm... ¿Qué es lo que tengo? Espadas. Debería haber cambiado. Bueno. Mi rival parte primero. Coloca a un tipo con espada. Vamos, vamos. Eh, usemos esta. Eh, hayt, tenemos quemadura. Tenemos que madura. Hay que tener cuidado con quemaduras. Hay que tener cuidado con quemadura. Mmm, mmm. Mmm, mmm. Que jeepachoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshong. niebla impenetrable niebla impenetrable niebla impenetrable vamos a probar esto no sé cómo voy a salir ah justo lo que planeé oh justo viste qué pavada bueno le quedan cuatro cartas vamos a usar la habilidad de emir y tiene tres cartas quemadura y besamir ya vamos tiene entonces besamir quemadura y niebla o sea ahí bien eso escarcha quemadura quedo con cuatro cartas así que ahora ya no sé qué es lo que tiene bueno ahí está quemadura y escarcha y si no te conviene bueno cómo es esta habilidad mira eso te super gané cuarenta y cuatro contra veintiséis listo ganamos la segunda ronda ganamos la partida victoria qué me va a dar muchas gracias Lo necesitas, lo puedes hacer bien para arreglar tu colección. Es muy pobre. No necesitas que me traiga malo y un dandelion por eso. Puedes secar algo de tu amigo, Roach. Dice que tiene buenas cartas, esa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás teniendo? Una key, interesante. Qué horror. Bueno, creo que tenemos otra misión. Bueno, pero esa la vamos a hacer después, el festín de cuervos. ¿De qué se tratará? Es nivel 20. Usa tu sentido de dibujo para descubrir qué le ha pasado al hombre asesinado. Bueno, ya la vamos a hacer después. Ahora estamos haciendo la misión de Soltan, mira que después se me mezcla. Hay que poner re mucha atención cuando hablan los personajes, si no... ¿Para qué me están hablando por el WhatsApp? No. Ok, vamos. Vamos. Ah, no lo puedo comprar. A ese mercader tampoco. ¿Por qué? No, no lo puedo comprar. No. 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 Creo que ya estuve acá porque me acuerdo de haber hablado con Bea Ah no, está abajo en el subterráneo ¡Ah, está abajo! ¿Estás feliz, Ravvy? ¿Estás seguro que él estaría más contento si despejaste la punta de esa caja en su espalda? ¡Oh, estás diciendo eso porque no sabes la situación! Nuestro amigo Ravvy estaba preparando a jugar para su vida, ¿no? ¡Oh, tienes la carta! ¿Qué más hay que hacer? Si te dejaste, en vez de intentar nos robar, ya estaríamos fuera de tus manos. ¡Estás listo! ¡As lo que es, eso está todo tu mano. Así que, parece que la licencia tendrá que pagar para ti. ¡No lo suena bien! ¿Vámonos? Ravvy está en la vuelta. ¿Qué te dirías? ¡Nos tenemos algunos de los espalda! ¡Los los estados! Ravvy está en la vida y la carita Natalia. ¿Puedes ver eso? Y si igual íbamos a pelear Igual se me van a ir a pelear así que daba lo mismo Igual se me van a ir a pelear ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los toques! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se dice? Paparruchadas, papachurradas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si son los precios de la leche de leche? ¿Qué pasa si son los precios de leche y leche de leche? Eso es porque eres una cocina muy buena como una madre de leche como un carnet Recién 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Y es como el tiempo que se ha hecho. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Suscríbete! ¡Y me ha hecho recién. ¡Yo, yo he hecho este tiempo! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! no es una palabra. ¿Quién te llevaste, chievi? ¿Alguien de la gramática purista? ¡Milson! ¿Has escuchado que Vivo Batilda se le hagan un peón y se le hagan un joven pico? ¡Gah! Cotsuckers, llaman como siempre. ¡Ponter Pike! ¡No es tan malo para ir a su peón de sus peones! ¡Nos necesitas la vida! ¡O de la noche, ¡crawlers! Aunque el pico no es igual. ¡Rumir, no! ¡Ah, que arco! Me equivocé Bueno, dice Registra el piso superior de la casa Bueno, vamos Suavecito, suavecito Bueno, aquí estamos En el piso superior Eh, saqueado, gracias Eh, la masa que desintra Eh, ahí hay algo Ahí Ahí hay algo, mira Eh, ahí hay algo Perfectly Secret door behind the bookcase Classic Eh A ver Plop Tenía que Haber hecho esto Antes de que se fuera Tris Ahí hay algo Dining set Dining set from which Emperor Amir ate during his coronation ceremony Dining set from which Emperor Amir ate during his coronation ceremony Que, que raro Hay más cosas, mira Rope with which Stefan Skellen was hanged Oh What? You walk him to Veth Skull Hmm, pretty grim curiosity Si Mira esa colección, por favor Emir Robamos todo, viste Creo que ya Eso es todo Bueno, vamos Eh, podemos saquear más cosas Ahí hay otra cosa Dale, vamos No encontré la botella Que me pidieron Bueno, vamos Me interesa saquear libros que no he leído Para saber más de la historia de De The Witcher Pero ya me aparecen casi puros libros repetidos Salton, el tiempo que estuvimos en el camino Eh, no, es muy lento Se ha crecido tarde Espera, ¿no? ¿Están ya? ¿Dónde está ese local que fuiste a encontrar? Saludos, Belzen Le doy un mensaje para ti De la boss ¿Messaje? ¿Qué tipo de mensaje? ¿Qué es lo que dice? ¡Gracias! 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 Si, porque te van a hacer sanguete. Si, si, porque te van a hacer sanguete. Si, porque te van a hacer sanguete. ¿Habré perdido esa misión entonces porque mandé a Tris en barco antes de encontrarla? Ay, pero también es una secundaria. ¿Cómo saber que tendría que haber hecho esta primero antes que la de Tris? ¿Están todos muriendo? No, no puedo esperar a salir del rey de los peces. Ah, al final. No, no puedo esperar que el cuerpo se quedó caliente. ¿Qué es esto? No. 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? ¿No puedo entender una palabra? No puedo ver, Duke. ¿Puedo parar? No, hacia arriba. ¿Qué? Estoy re confundida Por ahí vine Él entró Bueno, tiene que ser por acá abajo Y bajé recién Ah, ya he trabajado Ok, ok, ok Eh, ahí está Necesito una llave Ah, por acá Show me what you got Leave me Swiving drowners You could use a witcher Ha, ha Highly amusing If If I give you the coin Will you leave me be? No No Rather make sure This was our last meeting No Yes, I think Que se me va a seguir persiguiéndola Pero me quedo con las cartas You might serve me Excellent I'll take the coin to the king of beggars right away Surprise the prick Good luck, Zoltan Thanks, Geralt And remember The catfish is the king of the Pontar Ahí está Ganamos entonces Afrin Gilabigo John Natalis Y Eisengrim Faultierna Bueno, el texto este Y el mismo que ya habíamos hablado antes Con él Creo que por acá Habían cosas para robar O ya no me van a dejar entrar otra vez Ahí está Ahí está Bueno, me distraigo Chicos Esa ha sido la misión De un juego peligroso La misión En la que conseguíamos Esas cartas Y Ayudábamos Eh Y ayudábamos A Zoltan Para sacarse De encima De estos Matones De por sí Bueno, le sacamos A Duke Matándolo Al final de la historia Y Eh, no puedo volver acá Ah, ya volvieron Le sacamos A Duke Matándolo Al final de la historia Conseguimos las cartas Y ya va a estar Más tranquilo Entonces nuestro amigo Eh, si les ha gustado el video Por favor Denle like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos Leyendo en los comentarios Que estén muy bien Adiós Adiós